La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículos 29 al 34. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, vio Juan el Bautista Jesús que venía hacia él y exclamó, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que cada día aprendas a conocer al Maestro y lo aceptes como el Señor de tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos recuerda la misión de nuestro bautismo. Estamos llamados a ser como Juan el Bautista, a señalar al Señor, al Cordero, al que quita el pecado del mundo, a reconocerlo. Dice Juan, es necesario que él sea dado a conocer. ¿Y cómo va a ser dado a conocer Jesús si no es a través de nosotros, los cristianos, los bautizados? Esa es la razón de ser de nuestro bautismo. Qué triste que tantas personas dicen, yo fui bautizado, pero no dan a conocer al Señor con sus vidas. Fue un bautizo por tradición, por costumbre, pero no por convicción, por amor. Faltó la enseñanza, la comunicación, la transmisión de la fe. Hoy, queridos hermanos, el Señor quiere que tú y yo, como Juan el Bautista, demos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que el bautizo es salvación y vida eterna, y de que ser católico es realmente ser parte de la Iglesia de Cristo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.